Me siento molesta y frustrada, qué horror Si todo empeora, no sé qué haré Yo, yo lo intento, lo intento y mi plan sale mal Me pone tan triste y no sé cómo actuar Nada sale bien Te habrá pasado a ti también Hay días en que nada sale bien Intento reír pero quiero gritar Por suerte hay quienes me van a ayudar Me dan un abrazo y me dicen también Que todo saldrá bien Nada sale bien ¿Qué habrá pasado a ti también? Hay días en que nada sale bien Sé que todo saldrá bien Sé que todo saldrá bien ¿Cómo evitar que estés frustrada hoy? ¿Qué habrá pasado a ti también? Hay días en que nada sale bien Todo saldrá bien